Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal, realiza visita de trabajo en Veracruz. Realizaremos en unos momentos una reunión de trabajo con el delegado federal de Veracruz, el compañero Manuel Huerta Ladrón de Evara, y el encargado de la SADER en Veracruz para organizar la dispersión de los apoyos a 42.374 pequeños productores de café del Estado en el marco del compromiso del presidente López Obrador de apoyar a los cafeticultores y también vamos a organizar la dispersión de apoyos a 58.311 productores de caña del Estado. Dijo que el campo es el eje rector del gobierno federal para lograr la mejoría financiera de México. En las próximas dos semanas vamos a distribuir apoyos para 100.685 productores de café y caña por un monto de 637 millones de pesos. Este apoyo se llevará a cabo a través de los padrones de café y de caña que ha configurado la Secretaría de Agricultura. Sobre estos apoyos, el delegado federal Manuel Huerta aseguró que Veracruz es uno de los estados que ha recibido mayor presupuesto federal en este gobierno. Y esto viene a darle más solidez en temas estratégicos para lograr la soberanía alimentaria y con ello la salud de nuestro pueblo. Si en la primera etapa fueron 300 mil millones de pesos y Veracruz, de puros programas sociales, está consumiendo el 10%, pues esto te da una idea de, estamos hablando de 30 mil millones de pesos en la primera etapa, pero todavía en esta segunda etapa de reorientación del gasto social. Con la entrega de estos apoyos se busca reactivar la economía interna del Estado de Veracruz. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.